Buenos días, mi nombre es Esperanza Origuela y soy profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Murcia. En esta ocasión, el módulo que vamos a desarrollar está relacionado con los menores y los crímenes internacionales. Aunque el desarrollo de un conflicto armado afecta a todas las personas que se ven inmersas en esa situación de violencia, sus consecuencias resultan especialmente graves para la infancia y la adolescencia, especialmente cuando los menores son víctimas de crímenes de guerra. Este módulo está destinado a conocer esos crímenes y a analizar los mecanismos con los que cuenta el derecho internacional para hacer efectiva la responsabilidad de quienes los cometen. En el primer vídeo se lleva a cabo una presentación general de la repercusión que los conflictos armados tienen en la infancia y de los crímenes de guerra, especialmente de los que tienen a los niños como únicos sujetos pasivos. En el segundo vídeo nos centramos en la represión de estos crímenes a través de los tribunales internacionales para conocer sus posibilidades y alcance. El tercer y último vídeo versa sobre la represión de los crímenes de guerra por los tribunales nacionales, centrando la atención en la competencia de los jueces españoles después de las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Comencemos hablando, por lo tanto, de los menores y los conflictos armados y los crímenes de guerra. Las características que presentan los conflictos armados en la actualidad hacen que sus consecuencias no se limiten a los combatientes, sino que se extiendan a la sociedad civil. El desarrollo de un conflicto armado puede tener consecuencias dramáticas en el bienestar y desarrollo de la infancia y la adolescencia. Las perturbaciones y la inseguridad inherentes a la situación de conflicto armado perjudican el desarrollo físico, intelectual, psicológico, cultural y social de los niños. Estos factores se agravan cuando además tienen que presenciar violencias, abusos, torturas o la muerte de familiares o cuando las menores son víctimas de crímenes de guerra. Estos crímenes aparecen recogidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y constituyen conductas prohibidas por las normas del derecho internacional humanitario. Aunque el artículo 8 utiliza una sistemática basada en el tipo de la norma violada y el del conflicto en el que se perpetra, los crímenes de guerra pueden estructurarse en tres grandes grupos. Por un lado tenemos las infracciones de los convenios de Ginebra de 1949 como la tortura, los tratos inhumanos incluidos los experimentos biológicos o la toma de rehenes. En segundo lugar nos encontramos con violaciones graves de las leyes y usos de la guerra o la utilización de métodos de combate prohibidos. En este grupo cabe incluir los ataques indiscriminados contra la población civil, el empleo de armas prohibidas, la utilización de escudos humanos o el reclutamiento y utilización de niños en el desarrollo de las hostilidades. En tercer lugar pues tenemos crímenes relacionados con actos de violencia sexual como es el caso de las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzosa o los embarazos forzados. Los niños y adolescentes al igual que cualquier otra persona pueden ser víctimas de cualquier crimen de guerra pero existe un crimen especialmente deleznable que sólo se puede cometer contra ellos. Nos referimos al reclutamiento, alistamiento y utilización de estos menores en la guerra. El desarrollo de un conflicto armado obliga a los menores a vivir acontecimientos o situaciones que les predisponen u obligan a participar en las hostilidades. La necesidad de sustento, los deseos de venganza que surgen al presenciar el asesinato de los familiares o el secuestro por grupos armados son sólo algunas de las causas que favorecen la comisión de este crimen que cada vez es más habitual en los conflictos armados actuales. El uso de niños soldados ofrece ventajas ya que para los menores la guerra puede ser entendida como un juego y por ello es fácil que superen el miedo que puede suponer la participación en las hostilidades y además es fácil convencerles para que terminen matando y cuando ello se consigue su crueldad así como la percepción que tienen de la bondad de su conducta suele ser muy superior a la de los adultos. El reclutamiento de las niñas y su utilización como esclavas sexuales también tiene ventajas para sus captores pero lo que resulta incuestionable es que las consecuencias de este crimen resultan excesivamente dañinas para los menores y convierten su recuperación y reinserción social en una labor extremadamente complicada. Quienes cometen crímenes de guerra incurren en una responsabilidad penal de carácter internacional y por ello resulta imprescindible que nos preguntemos cómo se puede hacer efectiva esa responsabilidad o quiénes pueden enjuiciar y en su caso condenar a los autores de los crímenes de guerra. La respuesta se debate entre dos opciones o crear tribunales internacionales encargados de enjuiciar a los presuntos responsables de la comisión de esos crímenes o recurrir a los órganos estatales aplicando en su caso el principio de jurisdicción universal.